El planeta, nuestro planeta, lo dañamos como si tuviéramos otro donde vivir. Provocamos un cambio en el clima que traerá sequías, inundaciones, aluviones, incendios y huracanes. Nuestro planeta, no podemos cambiarlo, pero entre todos podemos repararlo. Recicla, reduce, reutiliza, reconecta y respeta. Reacciona por el clima, nuestro planeta se está calentando. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Comparten por elclima.cl. Tu acción suma. Suma tu acción. Reacciona por el clima.